En los días en los cuales se está produciendo unos ejercicios militares de la fuerza de alta disponibilidad o de muy alta disponibilidad de la OTAN, liderada, por desgracia, por mi país, a escasos kilómetros de Kaliningrado, del enclave ruso de Kaliningrado, en Polonia, en el Parlamento Europeo, el WNGL, empieza unas jornadas para reflexionar sobre esta nueva OTAN, podríamos decir nueva porque tiene unos presupuestos estratégicos diferentes que cambiaron del tiempo de la bipolaridad en Yalta, que cambiaron en Lisboa y que va a cambiar también en la próxima cumbre de Polonia, señalando claramente como enemigo a Rusia. En el marco de estas jornadas, en la cual reflexionaremos dos días, hay invitados especiales y yo los he querido traer aquí porque me parece que es un buen momento para aprender de sus investigaciones y de sus opiniones. Tengo a mi derecha a Michel Colón, que es escritor, es investigador y es fundador, además de una iniciativa muy interesante. La traducción en español o en castellano es complicada, pero es una mezcla entre investigación y acción, investigation, no sé si lo he dicho bien. Y a mi izquierda tengo a Daniela Rodríguez, que es experta en geopolítica, da clases además en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Entonces, yo quería abordar, en el poco tiempo que tenemos, dos dimensiones de la OTAN. En primer lugar, que Michel nos explique su visión sobre esta nueva OTAN en su despliegue europeo de cerco cada día más hacia Rusia. También él es experto en África, por si quiere hablar algo del africón. Y en el caso de Daniela me gustaría la dimensión latinoamericana, que prácticamente es desconocida, aunque es muy cierta de países latinoamericanos, que próximamente yo creo que incluso integrarán la OTAN. Entonces, si te parece, Daniela, empezamos con Michel. Cuéntanos un poco cómo ves la situación actual de la OTAN. Mira, para entender la OTAN hay que explicar a los jóvenes que normalmente la OTAN no debe existir, porque fue fundada como una organización defensiva contra Rusia y la Unión Soviética, que no existe más. Entonces, ¿por qué la OTAN? Y a la caída del muro hay que ver que fue organizada una guerra contra Yugoslavia para que la OTAN pueda ser el gendarme de los Estados Unidos en el territorio de Europa. Fue una guerra completamente artificial y realmente muy destructiva, sembrando odio entre las nacionalidades para provocar ese papel. Y además al margen de la ONU. Absolutamente, metiendo la ONU y el derecho internacional completamente excluidos. Y esa fue en realidad la preparación de la ofensiva contra Rusia. Hay que recordar también que cuando fue la caída de Rusia, James Becker, el ministro de Asuntos Exteriores de Bush, padre, dijo a Gorbachev, nosotros prometemos que no vamos a avanzar de un metro hacia Rusia. Ahora, Estados Unidos y la OTAN están en Polonia, en Chequia, en Ucrania, realmente a la frontera de Rusia, también con, como se dice, la defensa de misiles. El escudo antimisiles. El naval está en rota y el terrestre se acaba de inaugurar en Rumanía. Sí, precisamente, gracias. Entonces, realmente se trata de una ofensiva contra Rusia para mantener el papel del gendarme mundial. Cuando yo estudié la guerra contra Yugoslavia, hay que recordar que tu compatriota, disculpe, Javier Solana, secretariado... No es muy amigo, ni mío ni de mi familia. Claro que sí, pero es un nombre interesante porque dijo, al final de la guerra contra Bosnia y contra Yugoslavia, la experiencia que ocurre en Bosnia va a servir como modelo para una operación futura de naturaleza. Es decir, que la Yugoslavia es una repetición, un pretexto para futuras operaciones. O sea, fue como un ensayo, ¿no? Sí, y en ese momento yo explico que la OTAN va a servir de gendarme agresor contra Rusia, contra Ucrania, también contra Medio Oriente y Libia, y también contra el Tercero Mundo, el Sur en general. Hay que recordar que la OTAN ha organizado una guerra en Europa, Yugoslavia, una guerra en Asia, Afganistán, una guerra en África, Libia, y que ha operado maniobras marítimas frente a Venezuela. Entonces, es realmente el ejército de las multinacionales y de Estados Unidos para controlar el mundo. Bueno, me ha dado muy buen pie Michel, él sabe muy bien de estas cosas para hablar de Venezuela. Es curioso, porque si observamos a Venezuela, un mapa ahora mismo, aparte de la ofensiva que está viviendo nuestro país, por desgracia, que Venezuela se ha convertido en una noticia local para desprestigiar a determinados partidos, ha convertido además de una manera propagandística la realidad de Venezuela en casi prácticamente un infierno, pero si vemos un mismo mapa, vemos que también Venezuela está rodeada de bases de Estados Unidos. Entonces, me gustaría, ¿cómo se ve desde Venezuela? Tanto lo que ha comentado Michel, ¿se ve una situación parecida? Pues absolutamente de acuerdo, Javier. Nosotros desde Venezuela, la interpretación que hacemos es que la OTAN no está para nada aislada de la necesidad de apropiarse de los recursos que hay en Sudamérica. Nosotros, cuando hablamos de Venezuela, debemos siempre recordar que es la primera potencia petrolera a nivel de reservas petroleras a nivel mundial y que además está en la punta del conteniente suramericano, en donde está el acuífero de Guaraní, que también es el acuífero que garantiza mayor cantidad de agua en el futuro. Cuando nosotros miramos un mapa y en referencia a lo que tú dices, nosotros como país tenemos en nuestra vecina Colombia, tenemos ocho bases militares conocidas de Estados Unidos. ¿Ocho bases en Colombia? Ocho bases militares en Colombia, de Estados Unidos, todas situadas estratégicamente y muy activas en el contexto de la OTAN. También nosotros tenemos dos bases militares a muy pocas millas, escasas 17 millas. ¿De las aguas territoriales venezolanas? De las costas venezolanas. O sea, de las costas. En el norte de nuestro país, que es Aruba y Curacao, que pertenecen a los Países Bajos, cada una tiene una base militar norteamericana, que nosotros constantemente estamos siendo agredidos por la actividad militar de esas bases militares. O sea, está comprobado que esas bases se dedican a agredir o por lo menos conspirar contra Venezuela. Pues así es. Y también, no solo agredir, conspirar, sino que nosotros padecemos un contexto de amenaza integral. O sea, porque dentro de lo que es la experiencia venezolana respecto a la OTAN, la OTAN trasciende de los tradicionales mecanismos militares al momento de alterar o participar en el cerco a un país. Y nosotros lo hemos vivido. Las bases militares norteamericanas que nosotros tenemos alrededor son fuente potencial de creación y fortalecimiento de grupos paramilitares. Participan en la potenciación de la guerra económica que se vive actualmente en Venezuela, potenciando y favoreciendo el contrabando. Igualmente, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no solo de ciudadanos venezolanos, que por alguna razón se encuentran en la frontera con esos países, sino también de los mismos ciudadanos de esos países. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar cómo impacta, cuál es la presencia de estas bases militares, vemos que los efectos están en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Entonces, analizar el tema de la OTAN desde nuestra perspectiva es un análisis ultra integral y, lamentablemente, es un análisis de tristezas, violaciones reiteradas e impunes y constantes. Entonces, básicamente, nosotros debemos aferrarnos a la denuncia, como lo decía el compañero Michel Colón, de algo que no debe existir, que es esa organización. Daniel hablaba del agua, de los acuíferos. Precisamente en Lisboa se señaló, aparte de que la OTAN se separa ya definitivamente del derecho internacional, que pueden actuar en cuestión de migraciones o incluso de agua. Ahora mismo se está diseñando otro tipo de estrategia, que es la alta disponibilidad. Es decir, en 48 horas, así se dijo en Gales, se quiere poner entre 2.000 y 4.000 soldados en cualquier parte del grobo, porque además en Lisboa dijeron que iban a actuar. ¿Tú crees que la OTAN va a intervenir militarmente próximamente? Es decir, estas maniobras, esta nueva estructura de mandos que tiene 3 escalones, uno de 4.000 soldados, uno de segundo escalón de entre 10.000 y, posteriormente, un tercer escalón a nivel división de entre 40.000 y 60.000 soldados. Eso da miedo, porque si en 2015 hicieron 300 maniobras militares y ahora estamos imbuidos en otras maniobras en la frontera justo con Rusia, ¿van a actuar? Es imposible pronunciar. Personalmente, naturalmente, es un gran peligro. Hay que recordar que los Estados Unidos tienen más de 1.000 bases militares conocidas en el mundo, más de 1.000. Es realmente un peligro. El premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro. Y también yo pienso que ahora los Estados Unidos tienen dos formas de guerra. La guerra directa, con ocupación, como en Irak, en Afganistán, pero no es un gran éxito. Y una forma de guerra indirecta, método Brzezinski, método Bin Laden, método Daesh, que fue en el inicio un instrumento de Estados Unidos. Y entonces... O sea, la utilización del terrorismo y la guerra irregular, ¿no? Absolutamente. Esto lo explico en mi libro, Charlie o no Charlie, la relación entre Estados Unidos y terrorismo, que han fundado el terrorismo islámico en Afganistán, Bosnia, Kosovo... Reconocido por Brzezinski. Sí, absolutamente. Ucrania, Chechenia, Cocás, Libia, Siria, Mali... Realmente es un ejército no oficial. Realmente. Entonces, se puede que va a atacar directamente, pero no es el método favorito. O se puede que va a provocar disturbaciones y después tener un pretexto... Entonces, con eso lo explica, ¿qué buscan? Que Rusia sepa que ahí está el límite. El primer objetivo es suprimir los aliados de Rusia y... Alemania podría ser un aliado, por ejemplo. Y suprimir los accesos al mar, que es naturalmente el instrumento fundamental en la guerra moderna. Y ayer también. Estoy de acuerdo. Y estamos en esta etapa, creo. Sí, es muy peligroso. Muy peligroso. La dimensión latinoamericana de la OTAN, que prácticamente en el imaginario colectivo... ...está asociada a Europa y precisamente a ese enfrentamiento bipolar, ¿no? ¿Qué hace la OTAN en Latinoamérica? Bueno, fíjate, Javier, hace muchas cosas y dentro de la interpretación también que nosotros hemos venido desarrollando... La OTAN participa en ambos escenarios, tanto en el acoso y el asedio militar oficial a nuestros países latinoamericanos... ...como también en la promoción de la creación de estos grupos irregulares en el contexto de los países para desestabilizar. Mi país, por ejemplo, Venezuela, vivió el tema de las guarimbas el año pasado, de donde salían todas las armas. Explica lo que son las guarimbas, porque igual la gente no lo sabe. Las guarimbas fue un ciclo de protestas violentas, marcadas, caracterizadas por el vandalismo... ...promovidas dentro de algunas ciudades importantes de Venezuela por la oposición al gobierno, ¿no? Ahora, estos vándalos, porque eran muchos jóvenes que tras la máscara de protestas violentas... ...explotaron autobuses, universidades, centros médicos y, por supuesto, asesinatos. Con armas largas, armas de guerra, ¿no? Habían... Yo he visto fotografías. Sí, correcto. Habían armas de guerra y armas de francotiradores y ellos recibieron entrenamiento, porque había el ejercicio de francotiradores... ...en el desarrollo de las guarimbas. Habían francotiradores apostados en las calles para asesinar a ciudadanos normales... O las fuerzas de seguridad. ...corrientes y muchos funcionarios del Estado. Ahora, fíjate, en los últimos cinco o seis años en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, ha venido creciendo un auge de empresas privadas de seguridad. Pero empresas privadas militares, con formación militar, armamento militar, hay una que se llama Blackwater Academy, que ha sido responsable de la formación de muchos de estos líderes de desestabilización dentro de nuestro país. Estas compañías de tercerización de la guerra son las que vienen a formar brazos operadores de la OTAN para los trabajos en los cuales ellos no quieren figurar directamente. Pero al final, todo el conocimiento y toda la capacidad técnica científica viene desde allí. También quiero advertir y alertar lo siguiente. La Alianza del Pacífico, que ha sido una coalición política-económica que emergió en Sudamérica como contrapeso geopolítico a lo que eran las iniciativas integracionistas, el ALBA, la UNASUR, tiene una relación muy estrecha con la OTAN. Tanto así, pues Colombia ha liderado la Alianza del Pacífico junto con Perú, Panamá... O sea que el Tratado Transpacífico, que intenta bloquear la nueva ruta de la seda de China, por ejemplo. Correcto. Entonces, bueno, Colombia ha solicitado ser parte de la OTAN. ¿Colombia? Sí, Colombia. Ha manifestado su interés de ser parte y, bueno, eso lo están estudiando. Perú aumentó su contingente de militares norteamericanos en su territorio ahorita a inicios de año. Y así, pues se ve que existe un proceso de fortalecimiento de la OTAN en la región. Bueno, por desgracia, nos queda ya muy poquito tiempo. Yo me comprometo, de todas maneras, a hacer en otra ocasión un programa más largo para que podamos abordar todos estos temas interesantes. Dos preguntas para acabar y pido concreción. Ya sé que es difícil, un minuto por lo menos. Gracias a Michel. Sería una pregunta con dos aspectos. En primer lugar, ¿qué podemos hacer para luchar contra este creciente militarismo? Y si tú crees que hay posibilidad de crear una defensa alternativa que no sea militarista y belicista, por lo menos en los países del sur o de la periferia, en Europa. Es una tragedia que hay más y más guerras y que el movimiento antiguera ha desaparecido. Fuimos millones en la calle contra la guerra contra Irak y contra Vietnam antes y ahora contra Libia, Siria, nada. Eso es un punto muy importante de la traición de la izquierda tradicional y también una parte de la izquierda de la izquierda en Europa. La traición de la tradición anticolonialista y antiguerra. Hay que comprender por qué. Yo pienso que hay un sentimiento neocolonialista en la mentalidad, que no hay una lucha real contra la desinformación, la propaganda antiguerra. Y entonces creo que nuestra tarea muy urgente es reconstruir un movimiento antiguera con la gente en la base, con realmente una mentalidad de solidaridad y naturalmente hay que reivindicar que cada país puede defenderse, pero la política de Bélgica, de Francia, etc., debe ser defensiva y no ofensiva. Muchas gracias, Michel. Daniela, en el pensamiento tanto multilateral, sobre todo de integración latinoamericana, ¿qué se hace frente a estas amenazas? Y te lo hablo sin problemas en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la seguridad de la defensa, ¿qué propuesta, si hay propuesta dentro de Mercosur, de UNASUR o los países tienen como Venezuela defenderse solo? Bueno, fíjate, en el marco de la UNASUR se han planteado estas discusiones y nosotros hemos podido avanzar un poco en la construcción de un nuevo concepto de defensa integral. Nosotros estamos tratando de impulsar el Consejo de Defensa Suramericano como para contrarrestar precisamente esa amenaza externa que nos representa la OTAN. Es un reto grande, sin embargo, bueno, dentro de las reflexiones considero pertinente, al igual que Michel, que se debe fortalecer la participación del pueblo. Nosotros hablamos mucho en Venezuela del multicentrismo, que de hecho es una línea rectora de nuestra política exterior, porque es lo que nos va a permitir trascender de la institucionalidad y la burocracia constituida y que nuestros pueblos se puedan defender a sí mismos. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchas gracias Michel, muchas gracias Daniela y os emplazo a seguir ahondando sobre el tema. Podéis visitar la página de Investigación, yo creo que poniendo Michel Colón e Investigación lo vais a encontrar y bueno, hablando de encontrarnos, nos encontraremos otra vez en otro momento. Gracias. 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 Gracias.